Estamos inaugurando una serie de actividades de formación. Esto es en el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua. Es una política de esta secretaría, la articulación con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Y en este sentido es que se hace esta propuesta para formación de docentes de la escuela secundaria y también forman parte de este grupo de docentes algunos profesores de nuestra casa. En esta línea, la idea es ampliar la convocatoria a otros equipos docentes que quieren hacer sus ofertas en el marco de la red para fortalecer precisamente estos lazos entre lo que es la universidad y las instituciones de los otros niveles del sistema. Profesor, ¿qué rol cumplen los docentes en este contexto actual de la inteligencia artificial, por ejemplo? Bien, bueno, la idea del curso es comenzar a reflexionar y a pensar un poco cuáles son los aportes de estos avances de la inteligencia artificial en el campo de la educación. En este caso, el curso está organizado desde el área de educación a distancia y tecnología educativa de la universidad, dependiente de la secretaria académica. Pero sabemos que también hay muchos equipos docentes que están trabajando en esta línea y que por eso es muy interesante en el sentido de que les decía de proponer esta convocatoria para que otros equipos se sumen a participar y a poder hacer interactuar las distintas posiciones y las distintas posturas en relación al tema. Creo que es un tema que merece como una atención especial en este momento con todos los cambios tecnológicos y del conocimiento que nos atraviesan en la enseñanza y por eso está puesta a comenzar con una formación en este tema. También es una línea de trabajo fuerte desde la provincia de Córdoba, la tecnología y la educación virtual y demás, por eso nos parece muy interesante sumarnos con la propuesta, pero es una convocatoria que va a estar abierta a proponer ofertas en distintos temas que puedan aportar a lo que es el trabajo con docentes de otros niveles.